Oye, cuando se perdió a alguien, cuando perdiste a tu hijo, a tu madre o a tu padre, la situación debe ser más complicada. Porque hay un estrés prosaumático, es decir, hay un duelo, no es que salgas porque acabas de perder a tu hijo o a tu casillas, ya vas a ser feliz. O sea, debe haber un proceso de duelo y hay un estrés prosaumático que debe vivirse. Sí, pero fíjate que será más corto y será menos potente, tanto en cuanto tú estés bien amueblado mentalmente. Las personas más fuertes y felices dicen, ostras, esto ha sido un golpe muy fuerte, pero aún yo a la larga podría hacer cosas maravillosas y buenas por mí y por los demás en el tiempo que a mí me queda de vida. Entonces, fíjate, eso lo cambia todo. Pero a la persona que, por ejemplo, ha perdido un ser querido, yo le diría, bueno, lo importante no es lo que vivimos las personas, que vivamos 100 años, 50, 20, 5, lo importante es que hemos sido felices en esa época, ¿no? Por lo tanto, yo aunque he vivido, yo tengo 47 años y muero de esa tarde, bueno, he tenido 47 años maravillosos, a la mierda, punto. No hay una obligación donde te diga, yo cuando salgo a la calle no puedo en el cielo un letrero que pone, Rafael ha de vivir hasta los 80, es obligatorio, si no serás un fracaso. No, no lo pone. Por lo tanto, no tengo esa obligación. Segundo, si la persona, esa persona amada, te está viendo por un agujerito, es posible que sea así, desde donde sea, ¿qué querrá esa persona que hagas con tu vida? ¿Que el resto de tu vida la pases llorando, lamentándote, recordándola, o que disfrutes de la vida el poco tiempo que tienes? Bueno, pues que aunque sea en honor a esa persona y en honor a la vida, venga, adelante, ahora te queda muy poco tiempo de vida porque la vida va muy rápido, bueno, disfrútala, haz algo importante en honor de esa persona y de la vida.